¿Sí? ¿No? ¿Quizás? ¿Para quién es Kickstarter, crowdfunders? Hoy lo vamos a ver en este vídeo con un montón de claves que podréis aplicar a vuestros proyectos. ¿Es adecuado vuestro proyecto para la plataforma más importante de crowdfunding de todo el planeta? Hoy lo vamos a ver, así como un montón de claves. Así que ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! ¡Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube! Sí, hoy hablamos de ¿para quién es Kickstarter? Hay gente que dice que solamente es cultura, hay gente que dice que solamente es tecnología, hay gente que dice que solamente es para gente con dinero, hay personas que dicen que es para gente sin dinero. ¿Quién tiene razón? O quizás todos tienen un poco de razón. Hoy veremos ejemplos interesantes, hoy veremos claves de la plataforma de crowdfunding, más importante del planeta, veremos cómo aplicarlas a vuestros proyectos y así podréis lanzar un producto, servicio o experiencia para diversificar o hacer crecer vuestro proyecto. ¿Os apetece? Pues venga, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, aquí tenéis la fantástica, increíble, maravillosa y majestuosa presentación de hoy. Antes de empezar, echando un vistazo a este enlace, bueno, y a todos los que os voy a compartir, porque los vais a encontrar en el artículo que acompaña este vídeo dentro de Banaco.com. Este enlace, este artículo en cuestión, es sobre Kickstarter, en la reflexión que hacen de cómo los proyectos grandes, proyectos que recaudan mucho, ayudan a los pequeños. Así que, pequeño spoiler, hoy vamos a hablar de proyectos pequeños, grandes y de muchas categorías. Empezando, como ya os adelantaba ahora mismo, por proyectos pequeños, proyectos que acaban de empezar. Es decir, ahora veremos tres ejemplos de proyectos que se inician en Kickstarter y se inicia también ese producto, ese servicio, esa experiencia o incluso todo el proyecto como tal. El primer ejemplo me encanta porque se llama One Project y este proyecto está a puntito de lanzarse en Kickstarter, así que dentro de nada lo vais a tener activo. Y como veis, es un proyecto de Barefoot, que por si no lo sabéis, es una nueva tendencia en calzado que lo que hace es respetar la anatomía de nuestros pies. Porque sí, estamos pensados para caminar descalzos. Así que tenemos aquí una nueva tendencia, una forma de innovar dentro del mundo del calzado y este proyecto que es fantástico. Súper buenos materiales, recompensas bien planteadas, una comunidad que ya está creada porque, como veis aquí, Manel y Hanna, los emprendedores, ya tienen mucha experiencia en Instagram y aquí tenéis un proyecto de cocina 100% vegetal que ahora mismo se está concretando en un libro y que además le sirve para diversificar. Le sirve para presentar el concepto Barefoot, como lo veis aquí en una de sus categorías de Instagram. Y así, como veis, si primero se crea una comunidad, el siguiente paso es mucho más fácil. Pero el crowdfunding sirve para lanzar un nuevo producto, para diversificar, para proyectos pequeños que quieran crecer, como este es el caso. Así que repasando, tenemos OneProject con comunidad que ya está creada, pero que le sirve el crowdfunding para diversificar con un nuevo enfoque. Vamos a Barefoot, no solamente a cocina 100% vegetal. Y además para monetizar, porque sí, con este nuevo proyecto están vendiendo un producto y por lo tanto están monetizando esa comunidad. Y ahora vamos a por el segundo ejemplo, que es un proyecto interesante. Un proyecto que veréis es el primero de esta creadora. Un vídeo muy personal, muy bien planteado y un proyecto bien presentado. Como veis, en este proyecto estamos hablando de algo muy pequeño. Canvas of Healing. 320 euros recaudados de un objetivo de 231. Un proyecto que habla de cómo sanarse y también un proyecto pensado por una mujer para las mujeres. Como veis, es un proyecto bien planteado, un proyecto que el vídeo os recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy bien hecho y es muy personal, pero un proyecto pequeño. Y en definitiva, este tipo de campañas existen en Kickstarter y son campañas que sirven, por ejemplo, para alguien que tiene un proyecto de hobby o quizás para alguien que quiere convertir un hobby en una profesión. Y empezando con Kickstarter, puede acabar creando una marca personal ligada, en este caso, por ejemplo, a la literatura. Pero sigamos que tenemos el tercer ejemplo de proyectos pequeños. Este proyecto veréis que es interesante por la exclusividad, porque es un proyecto de joyería y porque tiene puntos de mejora que demuestran que todavía no domina mucho Kickstarter. Y lo vamos a ver. En este caso, como veis, es un proyecto de algo que me parece interesantísimo y que comento mucho con mis alumnos en Elisaba, que es el tema de la joyería. Es decir, cualquier proyecto que genere un producto exclusivo puede lanzarse por crowdfunding y es muy adecuado. En proyectos de joyería con producto exclusivo de lanzamiento es súper ideal el crowdfunding. Fijaos, de 3.500 euros están a puntito de llegar a los 3.000 y quedan 24 horas, así que puede ser que lo logren. En cualquier caso, en este proyecto, como veis aquí, hay algunos aspectos que son mejorables, como que la creadora, el AIN, no ha patrocinado, no ha apoyado ningún otro proyecto en Kickstarter, algo que debería hacer para enterarse de cómo funciona. Y porque, por ejemplo, aquí tiene un montón de packs de diferentes modelos de la joya, pero no ha utilizado add-ons. Cuando vas a contribuir, no te salen los add-ons, que, como sabéis, es para añadir más artículos. Podría haber aprovechado los add-ons para, de esta forma, lograr reducir el número de packs y hacer una campaña mucho más minimalista y efectiva. Pero sigamos, porque ahora sí viene la segunda clave con los proyectos grandes. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuerte like, seguidme, seguidme, porque este proyecto, este canal es vuestro y estamos creciendo un montón. Y comentad todo lo que queráis, dudas, sugerencias, inspiraciones, lo que queráis. Gracias y vamos a por la segunda clave. Que, como veis aquí, son los proyectos ya grandes. Aquí vemos a Sanderson, a Segway, que no es un apellido, es una marca, y a Reeves, que vuelve a ser un apellido. Dos apellidos y una marca. Parece el título de una película de los 80. Vamos a ello. El primer punto, Brandon Sanderson. Si no lo conocéis, ya estáis investigando si os mola la literatura fantástica. Aquí, evidentemente, es un señor con una comunidad enorme. Y representa su campaña un cambio en el sector editorial. Porque las editoriales se están dando cuenta de que el crowdfunding es una forma brutal de conectar creadores con lectores directamente. Y además, Sanderson aprovecha el efecto sorpresa en su proyecto. Es un proyecto de pospandemia. Un proyecto en el cual te presentaba cuatro libros que había realizado durante la época de confinamiento y que sus fans, como veis, apoyaron a tope. 185.341 apoyos, más de 41 millones de dólares recaudados, convirtiéndose así en la campaña de crowdfunding de Kickstarter con mayor recaudación de la historia hasta el día de hoy. Y sigamos, porque tenemos más. ¿Qué pasa con las marcas? Pues sí, las marcas también trabajan en Kickstarter. Aquí veis a Segway. Los conoceréis seguramente por los patinetes eléctricos y productos similares. Aquí lo que buscan las marcas son validaciones. También trabajan en multiplataforma, como veremos, no solo en Kickstarter. Y buscan el feedback de la audiencia. Y como veis, son proyectos súper interesantes en los cuales las marcas dicen ¡Ey! Quiero lanzar este producto. ¿Lo quieres comprar? Cómpralo a través de Kickstarter. Fijaos el precio medio, 1.199 dólares. Y evidentemente la validación de 605 mecenas, patrocinadores, clientes, comprando este producto. Y más de 2.500 comentarios, hablando del producto en sí. Brutal la validación de Segway. Y cuidado, porque como decíamos, esto es multiplataforma. También lo hace en Indiegogo. Y lo hace en diferentes plataformas de crowdfunding. Porque al final les interesa experimentar. ¿Llegará el día en que Segway hará una plataforma de crowdfunding propia como tiene Hasbro, Mattel o Xiaomi? Puede ser. Y ahora vamos al tercer ejemplo de estos grandes, que sería Kinu Reeves con su cómic. Sí, porque aquí el efecto de la fama se nota. Lo que ha planteado Reeves con un equipo, porque está bien rodeado, es que ha conseguido lanzar una nueva colección de cómics que ahora está en todas partes. En cualquier librería especializada de cómics te lo encuentras. Así, ha demostrado que se puede lanzar un proyecto por crowdfunding, llegar a las grandes plataformas, y que siendo famoso también puedes hacer crowdfunding. Es más, aquí Kinu Reeves también se implica al máximo en el vídeo de la campaña. Sale él hablando en el vídeo. Esto es importante, ¿eh? Si tienes fama, tienes que implicarte. Tienes que hacer un proyecto en el cual creas. Te tienen que gustar los cómics para hacer un cómic. Y en este caso, Kinu Reeves lo demuestra a tope. Y ahora vamos, después de haber visto pequeños y grandes proyectos, porque es para todos, las categorías. Porque sí, me diréis, ¿es que crowdfunding en Kickstarter solamente es para tecnología? Ya veréis que no, ya veréis que no. Aquí veremos categorías top, categorías de éxito máximo, y también cuánto recaudan los proyectos en Kickstarter. Vamos por partes. Las categorías top. En dinero, hablamos de huevos. Sí, esto lo podemos ver en el apartado de estadísticas de Kickstarter. Si vais arriba del todo, tenéis una tabla con el total de proyectos lanzados. Desplegáis para ver las categorías y, por ejemplo, nos ponemos en el dinero. Y veis que tenemos, en primer lugar, juegos, luego diseño y luego tecnología. En dinero, ordenado de mayor a menor. Pero es que hay más puntos a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos tienen más apoyos? Y en este caso, la tecnología manda. Fijaos, si vamos en número de personas que han apoyado, contribuciones a proyectos, y marcamos por mayor número de aportaciones, tenemos la tecnología como lidera este tridente, seguida por juegos y diseño. Y acabamos con la categoría de cine y vídeo. ¿Que sabéis en qué punto lidera? Pues en número de proyectos publicados. Fijaos la curiosidad. Sí, si ordenamos por número de proyectos publicados, cine y vídeo gana, y después juegos y música. Así que hay categorías bastante creativas. Como veis, dependiendo de la categoría, tenemos tops en un tipo de proyectos o en otros. Así que Kickstarter es para todos. Y seguiríamos con el aspecto de las más exitosas. Porque sí, podemos ver la tasa de éxito. ¿Dónde? Aquí mismo, fijaos, 40% de tasa de éxito general. 41 si redondeamos al alza. Pero aquí veis las tres más exitosas. Que son, en concreto, cómics, 65% de tasa de éxito. Danza, 61% de tasa de éxito. Y teatro, 60% de tasa de éxito. Esto significa que los proyectos creativos y culturales, como ya son proyectos que suelen tener comunidad, lo tienen más fácil para llegar al objetivo. Pero, en cambio, si vamos bajando, vemos que las peores son tecnología. Por ejemplo, donde hay mucho proyecto de emprendedores. Porque aquí mucha gente todavía no tiene su comunidad y le cuesta más llegar al objetivo. Y por debajo de la media tenemos unas cuantas. Tenemos cine y vídeo, publicaciones, fotografía, moda. Aquí también hay mucha emprendeduría. Artesanías, comida, periodismo y tecnología. Y sigamos, porque tenemos el último punto que seguro que os parece interesante, que es la recaudación. ¿Cuánto recaudan los proyectos en Kickstarter? Vayamos por partes. Porque resulta que el 66% de los proyectos recaudan menos de 10.000 dólares. Fijaos, esto lo tenemos aquí. Proyectos financiados con éxito. Ese 40% que tiene éxito. Pues bien, si vamos a todas las categorías podemos ver el desplegable. Pero, en cualquier caso, podemos analizar que solamente esta suma, 127.000 más 30.000, son los que han recaudado menos de 10.000 dólares. Luego tenemos los que están entre 10.000 y 100.000 y, para acabar, los de más de 100.000. Y, ¿sabéis qué? Fijaos, el 30% únicamente entre 10.000 y 100.000 y solamente el 4% más de 100.000. Así que, cuando veáis un proyecto que supera los 100.000 pensad que estáis viendo un proyecto que está solamente en el 4% de los proyectos que tienen éxito. Por lo tanto, tenemos que analizar bien las campañas. Tenemos que ver qué motivo hay de que recauden tanto. Y, normalmente, hay inversión en anuncios. El tema es, ¿les ha salido a cuenta o no esa inversión en anuncios? Algo que ya hemos hablado bastante en el canal y que, si queréis que incidamos en ello otra vez, me lo dejáis en comentarios y, encantado, lo haré. Y, ahora, llegamos ya a las conclusiones del vídeo de hoy donde hemos visto, en primer lugar, que es una plataforma Kickstarter para proyectos pequeños que quieran lanzar productos, servicios, experiencias y crecer. Y, también, para proyectos grandes que quieran validar, conectar con la audiencia, recibir feedback, crear algo con su comunidad, etc. Y, por supuesto, emprendedores, marcas, emprendedores culturales, artistas, todo lo que queráis. Porque, en definitiva, no es el qué, es el cómo. Kickstarter es una plataforma pensada para lanzar proyectos, sea cual sea el perfil del creador, sea cual sea la categoría del proyecto. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante. Pero, sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues, ya lo sabéis. Si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. También podemos comentar todo lo que queráis. Aquí abajo en la sección de comentarios, comentadme lo que sea, dudas, sugerencias, todo lo que queráis es bienvenido. Y, por supuesto, sabéis que nos podemos encontrar en banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.